Los oficiales de la Fuerza Pública Randall Mora y Cindy Barbosa recibieron el reconocimiento a la excelencia en el servicio. Ambos son efectivos de la delegación de Pérez Celedón. En el caso del premio para Mora, es la primera vez que lo recibe por el trabajo en el Departamento de Programas Preventivos. Aquí se realiza un fuerte trabajo de la mano de varias autoridades en el cantón para la prevención de delitos en Pérez Celedón, en especial enfocados en las cortas edades. Sí, consiste en la labor del Ministerio de Seguridad Pública apostando a la prevención. El Ministerio de Seguridad Pública está trabajando en coordinación con las demás instituciones públicas, la violencia doméstica, el Ministerio Público y las demás instituciones. En educación, en el Ministerio de Educación estamos trabajando para coordinar de manera preventiva en contra de la violencia. Estos reconocimientos fueron entregados en el marco de la celebración de los 68 años de la Fuerza Pública en Costa Rica, que tuvo un acto especial la noche del martes en San José. Mora luce el reconocimiento con gran orgullo, y aún más porque va dirigido al gran trabajo que realiza en el programa preventivo. Es un premio muy importante para el Departamento de Programas Preventivos del Ministerio de Seguridad, donde estamos trabajando, valga la redundancia, en prevención con los niños en las escuelas, con los muchachos de colegio, y es un reconocimiento a lo que está apostando el Ministerio, que es trabajar en la parte preventiva. Y es que dentro de estos programas, este efectivo le faltan solamente tres años para cumplir dos décadas, enfocado en este aspecto. En los programas preventivos tengo 17 años de trabajar. La mejor sensación es cuando un niño se le acerca a uno o un adolescente y le indica que desea salir de un mundo de drogas u otras situaciones, y uno puede ayudarlo. Eso es una satisfacción muy grande, en donde pues la confianza que le deposita la ciudadanía a uno es muy importante a uno, le hace sentirse muy bien, pues la confianza depositada a uno la lleva para lo que fue contratado. Luego de recibir esta distinción, ellos esperan seguir brindando toda la entrega a la fuerza pública y al departamento respectivo. Espero seguir sirviendo, es mi pasión y mi trabajo, pues cuando uno hace lo que le gusta no lo ve como trabajo, sino que simplemente lo realiza. Y seguir sirviendo y darle gracias a la ciudadanía, al pueblo de Pérez de León por la oportunidad que me da de trabajar aquí en Pérez de León y ahí estamos hasta que Dios quiera. Cindy Barbosa también recibió el reconocimiento por la excelencia en el servicio. ¡Gracias!